Bueno, muy bien, sabemos la importancia de la serie, no solo de este partido, sino de la serie en sí, instancia de semifinales. Nosotros estamos muy bien, aprovechamos a recuperar jugadores, a trabajar cositas que teníamos pendientes de mejorar y bueno, creo que tuvimos una gran semana. Hicimos mucho engapié en la circulación de balón, en la idea táctica que queremos tener el día jueves y bueno, más que nada reforzar aspectos importantes que tuvimos durante muchos momentos del torneo y bueno, reforzar las cosas buenas y mejorar las que no estaban tan bien. Gran rival que viene muy motivado por dar vuelta a una serie muy difícil, fue un partido muy intenso, sabemos la importancia de los jugadores de comunicaciones y bueno, sabemos que va a ser un partido muy peleado, muy parejo, el cual aparte de ser una semifinal que esta instancia ya de por sí es importantísima, se le agrega el condimento del clásico que sabemos que es un partido aparte. Bueno, sí, el orgullo te lo juega todos los días, no solo en los clásicos. Nosotros el orgullo no lo jugamos todos los fines de semana contra cualquier equipo, entonces en eso a nosotros no nos cambia, sabemos de la importancia del clásico, sabemos lo que es jugarlo y bueno, intentaremos ganar los dos partidos. No, no, nosotros ya teníamos más o menos planeado qué pasaba si pasaba a Comunicaciones o qué pasaba si pasaba a San Arate y lo mismo Antigua, que eran los tres posibles candidatos. Así que lo manejamos así y ya desde el domingo nos dedicamos a trabajar la parte táctica para el partido con Comunicaciones. Sí, no, no considero que no va a haber mucho cambio, ahí lo van a ver el jueves. El Flaco Martínez es la pieza que nos faltó recuperar, que no pudo estar, luego ya después recuperamos a Brandon y a Pallera, que son opciones y mañana definimos la convocatoriedad, es que ellos jugaron 11 partidos de esta clasificación ahí, bueno, 13 con los dos clásicos, 12. Ellos han jugado muchos partidos y conocen muy bien el campo, la verdad es que sí siento que ellos conocen mucho más el campo, pero nosotros no tenemos excusa, nosotros jugamos en el trébol de local, sabemos que los clásicos se juegan ahí y vamos a ir a jugar como lo hicimos los otros dos clásicos y bueno, vamos a intentar ganar, no nos importa que ellos hayan jugado mucho tiempo ahí, no nos interesa.